A ver, que sí, que salió por fin, salió hace tres días, ya lo sé Pero primero, hay que pedir permiso Segundo, hay que esperar a que se traduzca y se subtitule Y tercero, es Navidad, hostia, darme un respiro Y dejar que haga lo que me salga del pene Muy buenas a todos chicos y chicas, y felicitaciones en un nuevo video Y en esta ocasión traemos Super Showdown Bowl Ya salió Super Hero Bowl, Super Billion Bowl De lo mejor que he visto a lo largo de estos años en internet Y ya por fin tenemos la conclusión O lo que me han dicho todos, es el final Así que, vamos a ver qué tal Dura un cacho, no entraremos más Dentro vídeo ¡Casina! Por debajo de... Le tiene cierto resquemor, llámame loco Is this everyone? Ah, ah, ah Why couldn't I go with the other blue guy? I would have paid extra for first class There's just a couple who haven't put their uniforms on yet Who? It's, uh, the store und Captain America Und Captain America Actually, Kurt, we do not have time for this Hey, why did some of us walk naked and others fully closed? Nobody wants to see you naked Oh, touché Is everyone clear on the situation? Oscar regenerates us at the end of each battle With no memory of preceding events Until now Like, Westworld Exactly ¡Toma, espoilazo! ¡Era una referencia, we! Po, John Como diversión, ¿no? Como diversión, ¿no? Como diversión, ¿no? Bueno, para... Estoy callado porque estoy súper interesado, ¿eh? ¡Coño, plátanos! ¡La gemita verde! Tiene lógica ¡Ja, ja, ja! Ok, ok ¡Vaya! ¡Capitán Kirk! ¿Por qué? ¿Por qué habla así y me da mucha rabia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Eres bonita, mucho invencible! ¡Eres bastante invencible! ¡Eres bastante invencible! ¡Hay traducciones interesantes! ¡Porque, si lo que puedo reparar cualquier parte de mí que se rompe! ¡Aaaaaaaah! ¡Except mi corazón! ¡Ouuh, aquí vamos! ¡Buenos hemos hecho un error serio! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? me abasto con todo bro estoy poniendo muy tenso siiii tío siiii tío no te da que hel gluteus maximus uh uuh estan diciendo todas las frases estan diciendo todas las frases estan diciendo todas las frases al revés para joderlos OSCAR shut the fuck up con el cajón en el final que puedo disparar. Solo quiero hacer claro, que no estaba aquí durante su formación. He 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 he. Rojo cinco, vamos! Plop. Los poderes extraordinarios y no parten de mí mismo. Me encanta la máscara. Hey, robar cosas de otras personas es mi cosa. Él robó mi cosa. A la piel, ya era hora. He stole my move, bastard. Destroy him, father. I'm gonna kill you with all the colors of the rainbow. Except Indigo. Oh, shit. What? El rayo verde lo ha devuelto. El otro lo ha transportado. Hay que cambiar la materia. Que bueno. perdista de otro lado. Hale. Hay que enseñar la cosa. En el cofre en abuelo del pecho. Fue alную. Infinear la cuяться. O means crisp. Tremisos. Las lucesigas son mi favorito. No seas malo, todos tienen el mismo sabor. ¿Es eso todo que tienes? ¡Todos, ¡char! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Octavus! ¡Simoquing! ¡Oh, shit! ¡Hostia, el buho! ¡Carbonita! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Predator! ¡El este de Predator! ¡El este de Predator! ¡Y este de Terminator 2! ¡Me los sé todos! ¡Soy un friki! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No vi eso! ¡No vi eso! ¡No! 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 ¡Ta tobrock en el cabrón, eh! El escapóide es tu Que te lo jodes Cuanta forma te lo te había dicho Solo vas a decir que voy a estar de un Oscar No me gustaría que me agradezco a la Academia Slow and steady Lo rez Unless that race is fast and furious Oh yeah Pull up a chair it's prime time Ha 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 We'll be right back after the break Whoo Uuuh Stay at the outer edge Mr. Stark S you don't get hurt Huh Bueno, no puedo nada más que esto. Dr. Freeze ahí detrás. ¡Autobot! Vaya, los de todos están... Que el de individuos que comparten un objetivo como para... Entítelo, por favor. Ponerse bien. Chicos, lo genial que se ve. Mi mano está en el botón y ahora es increíblemente pesado. ¡Está imperioso en el adementium! ¡Está imperioso en el vibranium! ¡Está imperioso en el estil. ¡Ajá! Y el estil. Y hacer oxidable. ¿Has dicho antes este? Mi mano está debajo de todos y ya empieza a pesar. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! El Loki de fondo. ¡Ja, ja, ja! A ver esta. Solo... ... ¿No? ... ¿ Te. ¡Cuándo. ¿No? Eso es nervioso? No. a scratch walk it off hope or fly it off with your exclusive wings not on me on oscar from the detailed scratch analysis it was only inflicted in the last few minutes captain yes yes you know who that's named after right oh well how did it happen who went far in the foot well if it's a scratch it probably came from me hey i scratched him way harder than you oh please you can scratch a scratch and sniff with that manicure hey if either of you think you can beat me in a claw measuring contest you're dreaming maybe it's a bite i was knocking on his feet for a while there oh maybe it's a burn maybe it's a rash maybe it's frostbite frostbite someone gave him a harmonica made from recycled soda cans guys it's a scratch the scratch analysis was conclusive the only way to know what caused the scratch is to turn back time if only we could we can strange stop checking futures we need you to check the past oh shit oh crap i can handle this i'll send his consciousness into his younger self La Tardis, tío ¡Sí! ¡Fucking Doc! Que desconecto el, el, el El micro, tú ¡Expando minibano! ¡Who are you? ¡Who, who are you? ¡Who is that? ¡Real time! ¡I travel through time! ¡I travel forwards in real time! ¡See! ¡I started talking to you five seconds ago! ¡And now I'm here! ¡Where we're going, we don't need Ron Leasley! ¡Wow! ¡Ok! ¡Doctor maligno! ¡Ajámeos, grupo de random time travelers! ¡Eres nuestra única esperanza! ¡Va, subtítulos! ¡Ponga ese bien, por favor! Domingo, diciembre 24 ¡Oh! ¡Del 39! ¡Ok! El subtítulo de la esperanza se puede ya La referencia no era tan buena De la película para dejarla ahí ¡Jajaja! According to the time circuits We've jumped back 80 years ¡Oh! 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 A tomar por culo ¡Oh! Chaplin Y el resto Eso es lo que podrías haber hecho tú Con tu puto girapollas No, es verdad Scott era su hijo también Ok Ok Sorry Doc What are we doing in a previous superhero bowl? We've only made it 99% of the way because we've run out of plutonium What, you don't have backup? Who travels through time without contingency plutonium? Honestly The only power source capable of generating the 1.21 gigawatts of electricity we need is a bolt of lightning! Unfortunately, you never know when or where what's ever gonna strike! Oh! Oh! Haha! Take that, tiny man! Excellent! But how do we get him to channel that energy into the flex capacitor? Flex capacitor! Flux capacitor! I'll take care of it! Wait! Where are you going? Trust me! I'll be back! Ah no! No! Kill me! Do it! Kill me! Yeah, do it! Well we are literally asking for it A 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 ! It working! Get to the you turn! Get to the shop! Aaa Ah nooo! I didn't do it! Bleh ha ha '... Are we then yetач? Precisely on schedule... Let's get somewhere less conspicuous ¡Gingernut! ¡Ojo! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te peguéis! ¡Qué brutal! Con el fucking... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba él? ¡El patinete volador de revés al futuro, tío! ¡Eh, mi hijo más, tío! ¡Qué grande! ¡No te metas! 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 ¡Sam! ¡Oh tak quedas! ¡No te metas! ¡Ah! ¡No te metas! ¡Los guerreros! Si los mato, osea, si le matan ya no se puede regenerar ninguno de ellos. Y sabes que esta diciendo la verdad porque tiene el latigo de esta piba. Y ahora esta diciendo lo que pone ahí. ¡Bien! Vale, pueden por favor... ¡Aaah! 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 Entonces es como se siente cuando los mueren. ¡No! 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 No, me siento muy bien Señor Stark No podemos aguantarlo mucho más Te veo ¡Sauron, apaga el anillo! Vale, ya está ¡Ahí lo ponen vibrador! ¡Idiotas! ¿No lo entendéis? Para mí vosotros sois hormigas ¡Y llega Ant-Man! Los suscritos han ido a la mierda, ¿eh? Súper mal ¡Se ha puesto bien! ¡De repente! ¡Para mí me parece que yo era un héroe! ¡Oh! ¡Vaya! No, no tiene pinta Eso no lo habían atravesado antes ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Merecía la pena! ¡Oh, damn! ¡Raven! ¡Scott! ¡Diana! ¡That guy! ¡That guy! ¡Eh, eh, 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 el copy, cabrón ¡Eh, el cabrón! ¡El copy! ¡No, no, 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 no! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Apaga eso! ¡No! ¡Puta, de familia! ¡I'm so happy, I could disintegrate into radian particles and float away in the wind! ¡No, abide that! ¡I'm so happy, I feel like my chest is gonna burst! ¡Oh, Harry! ¡You little snitch snatcher, you! Snitch snatcher ¡What were we even fighting about? ¡This is MOUF! ¡Hey! ¡I'm just messing with you! ¡Come here, you big cudgel! ¡Woohoo! Ha, ha, ha! Hehehe Oh! Hehehe ¿See? I knew it was too soon. Ok, look, I've been researching this experimental surgery in China. You're beautiful. Aww. Hey, what are we supposed to watch now? You should watch our movies. From what I understand, they don't all take place in the same location. Interesting. What do we do now? Where do we go? I certainly don't want to stick around here. It's always summer, never winter. Do you think we'd be accepted on Earth? Uh, I can speak to this. Humans are an extraordinary species. Heck, they created all of us. But one superhuman was a lot for them to handle. Hundreds of them all at once. I fear they'd suffer superhuman fatigue and turn on us. Well, if we can't go to Earth, where can we go? Oh, I think we're going to go out there. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Well, I don't know about that, but I can make us a world. I am sort of a planet. Dad, come on. No one wants to live in your saggy old planet. Oh, wait, your dad is a planet? Whoa. Hey, look, I'm familiar with living in the shadow of a parent, but that is ridiculous. Well, a ver. Ese era el de... Ay, joder, he visto más allá de Orión. ¡Coño, que no me sale el tanto el nombre ya! Snappy, we love you. Prepare to the rest. That's actually a very good point. Eh, eh. Eh, eh. How about fanfic-tasia? Fanfic-tasia. It's horrible. I love it. Gets my vote. Ah, historia interminable. I don't know what it means, but I like it. I'll start building it as soon as we get there. Everyone can have input. It will be the first planet designed by committee. ¡Qué coñazo de personaje! Ok, everyone brace yourselves. Next stop, fanfic-tasia. It's funny how Osco needed live action heroes and villains. When there's so much more to choose from them. I guess there's only so many characters one arena can hold. Goodbye, alien arena. We won't be back. We want to be back. A Q-Me. ¡Aaah! ¡Clip-se-bol! ¡Por favor, dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Todo! ¡Está todo! ¡Fall out, Sims! ¡We've got a Shaladu! ¡Fall out! ¡We have a Galdery! ¡I say hello! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡I can't stay my blade with the flesh of an innocent! ¡I have a creed to consider! ¡Stop that man! ¡He's committing great-time harm! ¡No, bro! ¡It's not a street, but one in Rome! ¡Hey! You're not gonna grab the craft table. ¡La craft table! ¡It's Link! Goodbye. ¡Joder! ¡Es el Link en la Isla World by Devil! ¡Ja, ja! ¡Tú, bro! ¡La de la videojuega! ¡A ver, dale! ¿Qué pasa, chico? ¡Estoy tan contenta de estar aquí en Smurfer Rippings! ¡Ja, ja, ja! Explociendo las materias intelectuales de otras personas siempre trae un gran rostro a mi cara. ¡Sí! ¡Muy, Freddy! ¿Has visto a Wilma? ¡Boo, boo, be-boo! ¡No! ¡No! ¡No podemos luchar a los demás! ¡Estamos cocidos en el mismo pan! ¡Párate, chicas grandes bisquitos! ¡Mmm! ¡Honey coated sponge cake! ¡Oh! 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 ¡Me encantaba el coyote! ¡Súper anime, Bowl! ¡In the name of the moon! ¡I shall punish you! ¡Sounds kinky! ¡Pigadoo! ¡Sounds kinky! ¡A tomar por culo! ¡Everyone, stay back! ¡We're half the domestic! ¡Whenever you are feeling blue! ¡Au! ¡Oh! ¡Astico mi elmo! ¡Hue, me! ¡I thought you loved me! ¡It's not easy being forced to murder your friends! ¡It's howdy doody time! ¡Hue, heee! ¡Supere for the game boat! ¡YOU! ¡SHALL NOT FAST GOOOO! ¡AHAHAHAHAHA! ¡Aa! ¡Just a spoonful of murder! ¡Eres el ultimate breakfast! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es demasiado brutal, tío! ¡Estoy flipando! ¡Quiero todos! ¡We are back! ¡I lied! ¡Lo hacen todo! ¡Lol! ¡Lo animan ellos! ¡Lo doblan todo ellos! ¡Bro! ¡Ah, ya hacen la música y todo! ¡Estas dos personas acaban de ser mis personas favoritas de todo YouTube! ¡Del tirón! ¿Encargao? ¿Encargao? ¡Tú, te lo digo de verdad! ¡Mis fucking personas favoritas de todo YouTube! ¡Arspear Entertainment! ¡Tal cual, te lo digo! ¡Por favor, todo el mundo, suscribirse a este canal! ¡Es lo mejor! ¡Es de lo mejor! ¡Me flipa esta mierda! ¡Me encanta esta mierda! ¡Amo esta mierda! ¡Quiero más mierda! ¡Dios puto mío! ¡40 minutos llevamos aquí! ¡Y se me ha pasado volando, tío! ¡Me encanta! ¡Te juro de verdad que he flipado! ¡He mega flipado con esto! O sea, ya había flipado con los dos primeros, pero esto ha sido mágico. Esto ha sido increíble. O sea, es lo mejor que he visto ever. Y además es que son dos personas solamente. Contenido. Sí, como ha dicho Daría, intelectualidad, propiedad intelectual y tal. Pero, totalmente historia pensada por ellos. Animado por ellos, doblado por ellos, música por ellos, producido por ellos, todo por ellos. O sea, los mejores, sin puta duda. Sin putísima duda. ¡Joder! Chicos y chicas, creo que nunca un vídeo os ha merecido tanto un licaso como este. Y lo que va a ver que abajo en la descripción tenéis su canal y muchas más cosas interesantes. Y también tenéis las otras dos partes anteriores, por si no las habéis visto. Bueno, soy un poco freaky, yo también, y me gusta ir sacando las referencias a todo. Cosa que también os encanta. También hace que no pueda parar de hablar. Cosa que a algunos sé que les gusta, pero me la pela enormemente. Poco más, soy Belenash y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!